¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de electricidad y plomería. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por la inactividad en el canal. Prometo subir nuevo contenido mucho más seguido. En esta ocasión voy a trabajar en un proyecto de cuatro niveles. En el pizarrón tengo lo que es el plano arquitectónico, de lo que va a ser planta baja, primer nivel y segundo nivel. Nos falta el plano de lo que sería tercer nivel. Esta construcción es bastante amplia. Aquí estaremos trabajando y vamos a realizar lo que es la instalación eléctrica, sanitaria e hidráulica hasta terminar la vivienda. Durante el proceso de este proyecto les mostraré contenido de acuerdo a cómo vayamos avanzando en él. Espero disfrutes del video y nos dejes un like y un comentario ya que eso nos ayuda a conocer tus opiniones sobre el canal. Sin más que añadir, comencemos. Aquí tenemos el plano arquitectónico en el pizarrón. Esta construcción se encuentra en una esquina. Por el lado norte vamos a tener lo que es un acceso vehicular y por el lado oeste vamos a tener otro. En el lado norte, que es el acceso principal, vamos a tener el acceso principal y vamos a subir por las escaleras siguiendo la rampa. Y esto sería al llegar a la planta del primer nivel. En el mismo acceso, sobre la plancha de la escalera vamos a tener el área de un elevador. Si nos enfocamos aquí en el fondo, esta parte va a ser libre para estacionamiento, para los vehículos. Aquí vamos a tener una tarja o un fregadero. Y en esta área vamos a tener una cisterna. Aquí vamos a tener una bomba. Que esta bomba va a llenar los tinacos del cuarto nivel. En esta escalera vamos a subir hacia lo que es el área de la cocina. A la primer planta. Y esta pequeña área, en la parte de aquí de lo que es planta baja, vamos a tener unos sanitarios. Estos sanitarios ya se trabajaron, pero no se van a diseñar como están aquí en el plano. Nuestro cliente los pide de otra manera. Actualmente aquí está un muro que nos divide. Perdón, hay dos muros que nos dividen. Es un pasillo. Entonces vamos a ver al final como queda. Y arriba de estos mismos baños va a haber una oficina. Ya en el primer nivel, cuando subamos de la escalera, el primer área que nos vamos a encontrar es la estancia. Ya sea que subamos por la escalera o por el elevador. Inmediatamente vamos a encontrar que al lado izquierdo vamos a tener una barra. Y al frente vamos a tener el área del comedor. Y al fondo vamos a encontrar la cocina. De este lado de la calle vamos a poder encontrar lo que es la barra de cocido. Y en el lado de atrás vamos a encontrar lo que es el área de fregaderos y de refri. Y es donde se ha ido al inicio que iba uno a subir para la cocina. Si lo vemos de frente en el acceso, en el pasillo que está ahí, vamos a ver que tenemos un medio baño. En el cual van a poder llegar nuestras visitas. Y en esta área vamos a tener dos recámaras principales. Cada una va a tener una recámara quinside. Y cada una va a tener un balcón. Por decir, esta es la del frente y este va a ser el del fondo. Este va a ser un muro cerrado. Va a tener vista hacia lo que es prácticamente esta área de abajo de la planta baja. Cada una de ellas va a contar con un vestidor, una tina, una regadera, un WC y un lavamanos. Ya en el segundo nivel vamos a tener lo que son seis recámaras. Cada una va a tener su baño completo. Por decir, aquí tenemos la recámara. Subiendo de la escalera vamos a encontrarnos una recámara. Va a ser la número tres. Y va a tener su baño completo. Lo que es regadera, WC y lavamanos. Vamos a tener un pasillo para comunicar todas las recámaras. En este caso aquí tenemos el acceso de la recámara cuatro. Es una recámara más pequeña. Y a su lado de él tenemos la recámara cinco. Pueden darse cuenta que cada uno de ellos tiene su baño completo. Y en este mismo pasillo vamos a poder tener acceso a lo que es la recámara seis, la recámara siete y la recámara ocho. Se pueden dar cuenta que tiene su regadera, WC y lavamanos. Cada uno. Regadera, WC y lavamanos cada uno. En esta área no vamos a tener una estancia, solamente un mirador. En esta área curveada vamos a tener solamente un mirador hacia la calle. Construcción no se comenzó desde cero. Es decir, ya había algunos muros hechos. Y sobre los mismos se va a aprovechar lo que hay. En esta parte de acá les voy a mostrar el acceso. Aquí tenemos una línea para el interfón, una línea de alimentación y la otra va a ser diseñada de tres cuartos. Esta la voy a cambiar más adelante por color azul. Obviamente lo restante nada más. Aquí va a llegar un arbotante. Aquí ya tengo un bote integral. Y este va a ser el acceso hacia las escaleras. Aquí vamos a ponerle iluminación sobre el piso en la escalera. Esta misma manguera que les estoy mostrando va a ser la que va a llegar al interfón. Que va a llegar más o menos ahí al centro de la pantalla. Claro, obviamente después de la loza. Esta parte va a ser para un pequeño jardín. Aquí tenemos un poquito de material. Se adaptó un baño provisional para los trabajadores. Y ya tenemos algunas cosas construidas. Pero pues no les he mostrado videos. Ya que por el momento no se ha arrancado al 100 la obra. Ya los maestros aquí tienen un poco de acero armado. Aquí tenemos esta área. Que van a ser unos baños. Por acá ya tenemos la cisterna. Aquí ya preparé la cisterna. Está trabajando de forma básica. Miren, ahí está la tubería. También hay que ponerle su balula de retención. Ya que es una bomba sumergible tipo bala. Y aquí tengo lo que es su control. Aquí estoy preparando lo que es la tubería de señal. Y la de carga del motor. Vamos a dejarle aquí ese espacio para la bomba. Y vamos a ponerle un contacto. Aquí ya tengo mi tubo. Que va a subir hasta el cuarto piso. Y he preparado la ranura. Pues en sí, esta es la obra que Dios me ha permitido en este tiempo. Y espero compartirles lo más que pueda yo de este proyecto. Esperemos no tarde mucho en terminarse este proyecto. Ya que el cliente pues es una de las personas que le gusta que su construcción termine lo más pronto posible. Aquí en esta parte de abajo va a ir un elevador. Esta zona es para un elevador. Y aquí esta área la va a utilizar como bodega nuestro cliente. Aquí hemos dejado solamente una caja. Una caja de media. De hecho aquí está, no le he destapado. Y otra allá. Vamos a dejar su apalador. Y esa es la parte de abajo de las escaleras. Entonces ahora vamos a subir arriba. Esta va a ser la primer losa. Todavía no se ha preparado nada prácticamente. Está alguna parte de lo que es el acero. Pero falta toda esta área. Aquí lleva bodilla. Solamente la parte de los baños. Están preparadas las charolas. Aquí va un baño. Esta es la cocina. Claro, en la parte superior. En la losa hacia arriba. Porque... Esto va a ser como una oficina. Con la puerta allá. En el frente, en el fondo. Y va a tener una escalera de herrería por afuera. Esta va a ser la zona del pasillo. Y cuando entren por... Suban las escaleras. Allá se ve esta área circular. Ahí va a ser la escalera. Este es el pasillo. Aquí tenemos otro pequeño pasillo. Para las recámaras. Allá van a estar dos recámaras principales. Ahí se pueden dar cuenta que ya tengo algunas tuberías. Estas van en unos algotantes que van en una columna. Estas las tuve que meter desde antes. Para que... Estuvieran listas. Cuando ya tengamos que... Trabajar en el colado. Ahí están. Ya las tengo listas igual aquí. Hay que cuidar mucho que no se nos... Vayan a dañar las manos. Siempre hay que revisar cada detalle. Para que no se vayan a aplastar. Aquí abajo tenemos dos luminarias. Son dos luminarias que me pidió el arquitecto pequeño. Estas no están mostradas en el plano. Aquí arriba... Bueno, mejor dicho. Esta losa es un balcón. Y aquí se va a continuar este tubo. Para el siguiente balcón. En esta área se va a manejar un elevador. Y en esa puerta tenemos el acceso principal. Si vemos de frente... En la parte de abajo va uno a entrar hacia enfrente. Y va uno a girar para subir a las escaleras. Aquí tenemos una luminaria. Y más adelante el cliente nos pidió otra. El plano solamente nos marcaba una lámpara. Lo que es frente al elevador. Pero se modificó. E hicimos todas estas preparaciones. Y aquí también ya he dejado preparado lo que es el disparo. Para el apagador de tres vías. En el segundo nivel de la escalera. En esta parte del elevador. Igual tengo ya lo que es el disparo para controlar las lámparas. Esta manguera que traigo aquí. Debió haber sido de color azul. Pero no teníamos. Es para un interfón. Para ver si llegué hasta este punto. Aquí si en cuenta ya tengo manguera azul. Aquí vamos a llevar un interfón. Esta parte es un pasillo. Es un pasillo. En esta zona se van a llevar dos recámaras principales. Una cocina. Un medio baño. Y lo que es su estancia. Comedor. Ahora en esta parte. Pues pueden ver que tengo ya instaladas algunas lámparas. Y lo he preparado de diferentes formas. Para que vean como se les facilita un poquito más. En esta ocasión. Lo hice rellenando estos espacios. Y rompiendo un poco la bovedilla. En otros espacios. Los he manejado como lo vengo haciendo actualmente. No afecta. Me decía el arquitecto. Tanto el peso. Porque no son muchos. Bueno. Y aquí. Este espacio. De un baño completo con tina. Acá se pueden ver que al frente tenemos la preparación para la descarga de la tina. Ahí enfrente vamos a tener lo que es la regadera. Aquí vamos a tener lo que es las llaves de la tina. Más adelante tenemos preparación para dos lavabos. Aquí va a ir un WC con su coladera al costado. Aquí va a haber un muro que divide. Esta es preparación para un lavamanos también. En este espacio vamos a tener un WC. Con dirección hacia allá. Y su coladera. Tenemos su preparación ya igual para el sanitario. Del lado derecho. Por la parte de atrás. Esta es una coladera para su regadera. Y aquí tenemos lo que es la descarga igual para lo que va a ser la tina. Y en cuanto a lo eléctrico tenemos ahí pues esta iluminaria. Que va a estar en la parte de abajo. Iluminando todo lo que es el área libre. Me falta preparar algo. Ya he preparado ya mi ranura de aquí lado. Para subir el tubo de la bomba. Pero lo voy a tener que mover. Va a subir aquí porque en este espacio el muro no va a llegar más arriba. Hasta ahí va a llegar. Bueno, siguiendo en el área libre. Tengo lo que es toda esta iluminación. Todo esto. Solamente tres lámparas. Esta parte va a llevar un balcón. Es por eso que está preparado para una coladera. Aquí tengo dos botes también. Y aquí ya se había comenzado la obra. Es por eso que esa manguera nos va a controlar una rotante que va en la columna. Bueno, esta es la parte trasera. Aquí tengo iluminación. Miren, ahí se pueden dar cuenta que están alineadas. Este es un medio baño. Aquí tenemos una preparación para un WC. Tenemos la salida para su coladera. Y el tubo que está ahí. Esta va a ser la descarga de lo que va a ser el pluvial en el balcón de arriba de los dos baños. Aquí va a ir un lavamanos. Y también esta manguera azul que traigo aquí. Miren, la traigo por la cadena. Por la cadena. Una vuelta allá abajo. Y lo voy a meter aquí abajo. Este es un área de una oficina. Aquí donde he bajado esta tubería, también voy a traer los servicios digitales desde la calle. Este va a ser el punto de concentración. Ya nada más me falta poner cinco botes que nos pidió adicionar el cliente. Este es un área de una oficina. Esta parte es un volado. Y llevamos dos luminarias pequeñas. Aquí están conectadas para que las pueda yo controlar. Ya sea, puede ser la modificación para controlarla de la oficina. O que se controlen desde el acceso. En el acceso llevo esta forma. Y circular. Aquí tengo tres luminarias también. Que se van a controlar desde el acceso. El acceso es esta manguera que está aquí. El acceso por el lado lateral. Y todas las mangueras las he preparado por la cadena. Checando que no se vayan a machucar. Excepto la del Interpol y la que les acabo de mostrar. Porque como atravesaría yo mi canalización. Desde el acceso principal. Es un poco complicado tener bovedilla. Pero es un poco más seguro. Entonces nada más hay que estar al pendiente. Cuando se realice el colar. Es un poco más cercano. Ya está. Ni se van a tomar adelante. Sincero es un poco докумente. Ya que está en elدوzo. ¿Ya está? Está en el globo. Y se van a medirla. Y ya está. Ah, está en el mundo. Claro. Ahora la de la cadena. ¡Suscríbete! 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 ¡Agua! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ya estan acabando de hacer el acabado del colado Y asi ha quedado esta primer loca de las primeras plantas de aquí vamos a continuar para lo que es la segunda y aquí van a enfrentar lo que son las dos recámaras del titán que están allá donde está el inche y el cerdo de tonta y en el fondo va a ser la cocina aquí van a tener las personas y están en un balcón hacia la calle en realidad el diseño es para mis padres que están nos acompañando